Entraron, ejecutores, soy Draxium y estamos en la partida de los Kharshaven IV con Alemania y vamos a unir estos ejércitos que utilizamos en la conquista de Turquía creo que estoy cogiendo alguno de Rommel, ¿verdad? sí, sí, sí bueno, no tenemos aquí muchos hombres como para ir a la India, pero yo creo que para enfrentarnos Iraxi así que vamos a crear una nueva división este hombre, 72 divisiones, yo creo que debería bastar vamos a empezar por Irak, luego iremos a por la península de la Viga y finalmente a por Irán y creo que vamos a conseguir expulsar un Reino Unido más o menos de sus colonias, a ver si es posible al final el continente euroasiático es muy grande y puede dar juego estamos también declarando la guerra de la España revolucionaria, pero bueno, como ese frente es el Pirinaico van a ser batallas muy largas la Unión Soviética se ha anexionado a Tanú Tuva en un comunicado de la prensa hoy, Moscú Ani anunció la anexión de Tanú Tuva el soviet supremo el soviet supremo decidió aceptar la solicitud del parlamento tubano para ingresar en la Unión Soviética Tuva la pequeña república popular de Tuva que se ha sido oficialmente reconocida por la Unión Soviética y Mongolia se organizará como un noplast autónomo no está metiendo a claim la Unión Soviética va siendo ahora ya, ahí está la batalla de España parece que algunos empiezan a entrar en positivo y otros no, pero bueno, ya sabemos que vamos a perder muchos hombres ahí y los Estados Unidos están finalmente en Sicilia pues toda la Unión Soviética es un problema porque igual es quizá demasiado pronto no sé qué interés tiene la Unión Soviética en acabar con nosotros pero desde luego esto significa guerra prácticamente ya y es un problemón y puede significar el fin de la partida seguramente, ya lo veremos pero no estoy preparado para enfrentarme yo a la bursa ahora mismo debería desplazar todas las unidades y tal pero estando en guerra con tanta gente 2 de agosto Operación Wesenburg ahora vamos a tener casos bélico con esta gente y tal pero bueno ya que ya hemos terminado que nos queda por investigar ya prácticamente nada, ¿no? pacto anticomitern que nos daría guerra con la URSS y amistad a Turquía regular esto ya esfuerzo de aeronave, solo nos queda esto ya hemos terminado en el árbol de enfoques de Alemania me parece que es pequeño, ¿eh? creo que lo dije ya en algún capítulo pero me parece que es muy pequeño el árbol de enfoques de esta gente tío, me da rabia si nos conseguiríamos mantener en paz por más tiempo con la URSS nada, pero pronto pronto traerán tropas al frente tío, pero es que, no sé los intentos de desembarco no van a parar entonces yo veo muy difícil evitar evitar esto como algo de España, a ver como el culete es que pedazo de barrera tiene aquí no podríamos atacar a Navarro o es también montaña será montaña también, seguramente a ver si ganamos aquí si con empezar a ganar una ya estaría bien espera, aquí se han pirado, tío ¿y por qué no estáis entrando? hijos de puta madre, si gestiona mal esto, tío y aquí nos atacan pero van a perder ahí estamos ahí estamos sí señor vale pues vamos a empezar a meter tropas estoy con los paracaidistas por ahí madre mía si empezar a meter tropas por ahí estos parece que no se mueven vale vale, puede que ganen ahí también en el rosellón aunque no es el rosellón pero bueno es la zona norte de Cataluña o sea, estoy aquí quizá con tropas que no debería es que si acabamos con España aparte que quitarnos un problema de encima por cierto, ¿cómo va Rommel? ahora que esto está un poco encargado vale vamos a hacer un plan hasta aquí a ver si pueden llegar vale sí, de hecho empiezan ya reich alemán por musul vamos rápidamente a por ello son estos creo ahí no he puesto un plan de batalla bueno bueno, estos de Reino Unido qué cojones bueno, ahora lo pillaremos también bueno, vamos a esperar que se preparen para el plan de todos modos venga, si les conseguimos romper la línea esto ya va a estar más que hecho tío, que todavía me va a dar lo de la bursa es que hemos sido lentos con lo de Turquía hemos sido lentos con lo de Turquía otros temas de la serie pero bueno es muy difícil hacerlo perfecto también es que ni conseguí alianza con Turquía ni conseguí guiarme mal con Turquía ¿sabéis? entonces como que no sirvió de nada y vamos a ver los que no llegan conquistar Irak se une a los aliados no sé qué, no sé cuántos venga pero siempre se mueven sí bueno ¿qué tal va Rommel? bueno estamos pillando territorio a esta gente no está mal ¿me faltaban tropas o qué? esto es de Bélgica con Bélgica seguimos en guerra ¿no? Bélgica solo queda en estas colonias no tendrá en Asia también vamos a tener un continente alemán menos por la URSS y luego el mar inglés y de los aliados vaya ah mira estos nuestros están dando a nosotros Hungría nos da una división me va a venir muy bien contra la URSS hombre a la URSS le podemos plantar cara aún así sobre todo si terminamos a tiempo con España si no no sí le podemos plantar cara no sé si conquistarla hacer la operación Barbarroja pero bueno algo haremos esto es de Reino Unido sí este no se lo hemos asignado a Rommel al final vale tú vente hasta aquí sí al final podemos acabar tomando toda la zona de Humani y tal que tampoco está tan mal y empezamos a meter ya clean por Arabia Saudí así la tenemos ya tal son los de la casa de Saud estos que cuya opinión pues los que tengáis opiniones formadas sobre la política internacional pues seguro que tenéis formado una opinión sobre Arabia Saudí vamos a cambiar la ley de reclutamiento vamos a poner la de apurar los restos no la de servicio obligatorio yo creo no todos los adultos sirven 13 millones de manpower bájame esto España bájame esto en los Pirineos bájame 23 hay 13 millones de personas en los Pirineos bájamelas bájamelas vale esto va a ser bastante sobrado y luego ya habría que ir a por Oman que Oman cuantos puntos son esto es casi una conquista mundial pasé a querer tumbar al Reino Unido porque no me darías paz ¿verdad querido? por cierto estaba fijándome en que Polonia no les hemos dado paz o sea no existen pero no sé es raro el resultado de agarrafador del bando de vencedor debe ser de al menos el 50% actualmente es el 22% tenemos que conseguir un 50% con esta gente para dar paz es que es muy raro o sea las conferencias de paz son únicamente y esto es porque no se mueven las conferencias de paz son únicamente cuando ostras que estamos invadiendo esto oh ni puta idea me llaman a la guerra contra Siam espero no entiendo pero si con esto estamos en guerra ya bueno vale no sé por qué no sé a qué guerra me estás llamando campeón si es la misma en la que estamos todos que aquí por alguna razón le estoy invadiendo a esta gente bueno pues vamos a acabar con ellos creo que sí estas tropas coloniales quitamos a colonia a su mejor colonia a Bélgica que luego tiene esto ah pero esto es de países bajos entonces igual conseguimos que capitule Bélgica ahora veremos joder pedazo de Italia se está marcando pedazo de África se está marcando Italia ¿no? algo así ¿esto qué pasa? ¿que es de rebeldes o qué? parecen rebeldes EU style ahí está la España republicana a mí la digamos avanzó un montón wow dios 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 me he evitado mirar un momento tío me haz esto vaya destrozo lo estamos montando los españoles vale vale guay guay joder what the fuck me ha sorprendido un millón tío ¿veis lo que os he dicho? era conseguir hacer caer la línea de los Pirineos y esto estaría prácticamente hecho se va a tomar eh Madrid seguramente y no sé qué más habrá que tomar a ver por dios esto es de coña esto es de coña esto es cuando yo digo que esto a veces es de coña venga queréis acabar con ellos general inglés aquí lo que pasa es que aquí deben estar mil divisiones tío por eso no cae pero bueno están alrededor de sus suministros algún desembarco en el que tenga que estar oh ha llamado a Liberia la guerra tío lástima es un país de mierda pero bueno yo estoy francamente muy optimista con la guerra ahora si no fuera por la URSS estaría súper optimista pero como sí que tenemos a la URSS por ahí pues no estoy tan optimista pero bueno oye no puedo salir todo a pedir de boca aún así yo creo que de algún modo le podremos plantar cara habrá que ver a ver obviamente si nos ha atacado ahora mismo o no pero en algún momento sí que tal lo va Irak va bien va bastante bien me ha acabado con estos ya vale ahí está Nets Nets de que se y ahora voy a subir esto ya está hecho han llamado Dinamarca pero bueno Dinamarca uff Dinamarca nos puede hacer daño aquí ah mira tenemos aquí divisiones creadas que se me habían olvidado vaya y me lo puedes dividir en dos y meto las otras aquí pasa que esto va a necesitar refuerzos vamos a poner aquí a los paracaidistas que me cubran la zona y evitar invasiones indeseadas aquí están los partos indeseados y las invasiones indeseadas aquí no nos las están liando también un poco aquí no tienen reservas así que aquí lo que vamos a dejar un poco este frente estable que se recuperen aunque bueno no han terminado de conquistar todo lo que tenían que conquistar así que con la calma existencia de ocupación en bastantes sitios pero bueno ¿qué pasa aquí? ah Kuwait hemos tomado Kuwait perfecto ah vale estos están llegando ya Bagdad ha caído también pues esto debería ser cuestión de tiempo ah no Bagdad no ha caído no pero si lo que digo debería ser cuestión de tiempo de caer a todo si llegan estos a Kuwait Kuwait ¿de qué me suena? de la guerra del Golfo ¿verdad? un follón por ahí es que es que fueron unas liadas aquello si tenemos arriba es Udi pero un momento calma que esto no está del todo claro estos están atacando a todos aquí hay una tropa de España ¿qué coño? es fuerte aeronaval pues creo que aquí acaban nuestros enfoques vamos a ver el pacto anticomiterno por hacer algo pero vamos que no ahí no quiero ver el mío loco pero por hacer algo porque ya no nos queda nada ojo aquí intento intento muy hardcore a ver si con esto basta ¿qué tal vamos en Dinamarca? no se nos puede olvidar vale estamos bien ¡puff! joder pues si nos quitamos España el peso que se me quita de encima es enorme ¿y qué pasa? toda una razón nos cuesta tomar back razones morales venga 89% estamos estamos de coña aquí no nos deben llevar muy bien los suministros de todos modos y aquí a ver si avanza más Italia se concentra un poco más las fuerzas que no es aquí pero vamos y vosotros aquí estoy a reforzar aquí creo ¿qué harán aquí los españoles los much? instrucción estratégica tú si no estás haciendo nada bájate también vale y interceptación adelantada aquí les pueden destruir vale España va bien Bagdad está costando más de lo que me hubiera gustado pero bueno ahora les vamos a ir dando por detrás pero si tenemos una gran cantidad de tropas ahí sí conseguimos las reservas petroleras de Arabia Saudí y Bagdad que no cae macho ahora se recupera un poquito de suministros conseguimos que caiga alguna plaza más ahí Mosul unos fuertes ahora ver Isis luego Persea ya va a ser más costoso supongo investigación atómica aquí tenemos ahora o nos queda ¿no? nos queda un poquito hasta el año podemos meternos un poco en naval por hacer algo raciones de portaaviones no tengo ni solo portaaviones pero oye sacamos la tecnología joder aquí 17 tío un 94 un 94 me gusta más estos se van a estar cambiando todo el rato en el frente es un poco desastre Barcelona debe valer bastante 15 puntos sí vale bastante 43 por aquí que es en plan vale estás ganando pero no del todo cantidad de tropas que me intentan traer es que es brutal mira que hasta el 97 no he conseguido en Grecia dirás que no se va recuperando ya que unas surditas se van metiendo tú será posible que esté costando tanto esto es que muchas veces si no se reforzan a tiempo los soldados eso es algo que he aprendido si no llegan a entrar una división a tiempo pues no se refuerzan y eso es lo que da problemas porque ellos tienen cuatro divisiones y tú si eres sin ninguna pues se acaba perdiendo un 97 por ejemplo y aquí estamos atacando con unas divisiones que se van a quedar sin suministros entonces pues se va al carajo venga puto jeque de mierda ríndete claro también es que hay ríos hay cosas entonces venga 94 oye igual nomás y todo venga me siento animado vamos a coger a todos estos y atacar aquí bueno ya sabéis que lo intento lo voy haciendo mejor me hubiera gustado acabar con con esta agenda en esta guerra venga venga 96% lo podemos conseguir que recursos tiene 13 ah creo no lo vamos a conseguir 12 no yo creo que no ah 10 igual si igual si igual si venga venga ligada de incendios hay que bajarse hasta abajo todo el rato voy a investigar las otras igual si hay computadora mejorado proyecto enigma molaría un montón habéis visto esa peli creo que el protagonista es el de como se llamaba este hombre aquí vamos sobrados increíble voy sobrado brother aquí ya no tanto ves va a costar va a costar terminar con las colonias de Bélgica es que tampoco igual tendríamos que tener más unidades ahí hombre han recuperado aquí una tierra verdad computadora mejorada decodificación y codificación vamos a por codificación primero han recuperado una provincia verdad es que se está moviendo continuamente no he contado muy bien que paso hey bag bag ha caído y ahora donde tiene la capital no lo veo en fin vamos a ir dejando por aquí el capítulo muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo chao chao